Hola a todos, buenas, aquí estamos con un nuevo Plane TV. Somos Juanpi y Gemma, dos componentes del equipo de Office 365 de aquí de la oficina de Madrid y nada, queríamos comentaros una nueva característica que se presentó en el pasado Microsoft Ignite dentro de Microsoft 365. Se trata de Project Cortex y bueno, no sé si nos podrías contar en qué consiste, de qué se trata esto nuevo que se ha presentado. Se trata de la próxima generación de administración de contenidos en Microsoft 365 buscando siempre mejorar la productividad en el trabajo. El objetivo es facilitar y ampliar el conocimiento de los usuarios dentro de las herramientas de Office 365 como Outlook, SharePoint y Microsoft Teams, combinando inteligencia artificial con la administración de contenidos empresariales tradicional mediante Machine Teaching, que es una nueva aproximación de Machine Learning. En ese sentido, se podría decir que se trata de una red inteligente construida dentro de Microsoft 365, ¿no? Sí, efectivamente. Además, se han visto involucrados muchos equipos de Microsoft en este proyecto, tales como Office 365, Azure, Microsoft Search, Microsoft Research e incluso Power Platform. Además, confluyen varias tecnologías como Graph, Search e incluso inteligencia artificial, lógicamente. Estos productos y tecnologías de los que me has hablado, entiendo que están juntos. ¿Cómo se teje esta red? Bueno, el motor de IA establece conexiones entre los datos existentes dentro de Microsoft 365, tales como documentos, vídeos, personas, etcétera. Y a esta fase, bueno, las etiqueta y las categoriza, ¿vale? En esta fase la podemos llamar una fase de descubrimiento. En esta fase no se muestra nada al usuario, solamente se recogen estadísticas e información relativa a la recolección de los datos. Posteriormente, pasamos a la fase candidate. En esa fase candidate, el motor de IA promueve a un tema concreto esa información que ha recolectado y que ha conectado entre IA. En el caso de ser elevado a tema o topic, que puede ser de un cliente o puede ser de un determinado proyecto, etcétera, pasamos a la fase activa. En esta fase ya se ha elevado a topic esos datos y esas conexiones y ya es accesible a través de o bien los usuarios directamente relacionados o bien se puede hacer público a toda la organización. Esa información se seguirá manteniendo y se seguirá enriqueciendo mediante el motor de IA y también mediante esos usuarios directamente relacionados. Con esto entiendo que cubrimos el tema de la seguridad y el cumplimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Cumplimos con seguridad y cumplimiento y bueno, decir que después existe una última fase, que es la fase de archivado, que es cuando el tema o topic pierde popularidad. Estos topics de los que me hablas, Conti, ¿qué información contiene? Bueno, la información básica que contiene un topic o una página de topic es un título descriptivo, una descripción corta, un acrónimo y también tenemos las personas que están relacionadas con ese tema. Por otro lado, también tenemos los recursos que están relacionados y vinculados, como pueden ser sitios o pueden ser documentos, vídeos, etcétera. También tenemos un mapa de conexiones entre los diferentes temas que ya hay creados y así, de esta manera, teje la red. Por último, también tiene un apartado en el cual se incluyen comentarios que vienen procedentes tanto de Yammer como de Teams. ¿Y cómo acceder yo a la información de estos topics? Bueno, se puede acceder directamente a la página de información del topic o bien, también se puede acceder mediante topic cards. Estos topic cards se muestran cuando, por ejemplo, nosotros recibimos un correo de Outlook, aparece un texto resaltado que el motor de IA identifica como un tema y en el cual, si nosotros pinchamos y accedemos, nos aparece un topic card, que es como una ventana modal, en la cual nos aparece información directamente relacionada con el topic, como pueda ser un pequeño resumen, el acrónimo, alguna persona relacionada, algún recurso relacionado también, lo podemos añadir como favoritos, etcétera. Si te parece, podemos verlo en un ejemplo. ¿Quieres? Por supuesto, claro. Venga. Bueno, pues por ejemplo, aquí tenemos un correo electrónico en el cual podemos observar que tenemos una palabra reservada que es core. Aquí está identificando el acrónimo de un topic. Si nosotros, por ejemplo, pinchamos sobre él, nos aparecerá la topic card sobre la que hemos hablado antes. En esta topic card tenemos, en primer lugar, la posibilidad de poder aplicarlo como favorito, sugerir o editarlo. Podemos ver información relacionada, breve información relacionada con el topic, personas que están relacionadas directamente o que participan dentro de ese topic, que puede ser un proyecto, puede ser un cliente o personas de contacto, y también nos aparece algunos de los recursos. Por ejemplo, si nos vamos ahora a SharePoint, estamos ahora mismo en una página de SharePoint, podemos ver que dentro de la propia página se resaltan los topics que haya detectado. Por ejemplo, en este primer topic identificado, podemos ver la misma tarjeta que hemos visto previamente. Si nosotros accedemos, pinchando en el título de la topic card, accedemos directamente a la página del tema. En esta página del tema vemos el título, una pequeña descripción, lo que hemos comentado antes, en las personas relacionadas. Recursos que pueden ser presentaciones de PowerPoint, vídeos en stream, documentos de Word, Power BI, etcétera. Todos documentos que contienen esa misma palabra, ese topic. Efectivamente, todos los documentos que están relacionados con ese proyecto. Después, también nos ofrece esa red de temas relacionados, que parte desde el topic que nosotros estamos en este momento, y a partir de ahí se muestran las relaciones entre los diferentes topics. Por último, podemos ver aquí cómo existen comentarios procedentes de Jammer o de Teams. Si nos vamos al centro del Knowledge Center, es el hub, el concentrador de topics, de temas, en el cual podemos ver, en primer lugar, en la parte de la izquierda, de la derecha, perdón, podemos ver nuestro perfil, podemos editarlo, podemos añadir conocimientos que nosotros tengamos para después que aparezcan en esas tarjetas. Aparecen los topics de los cuales somos nosotros directamente partícipes y también nos aparecen los topics a que nosotros los tenemos agregados como favoritos. Y después, en la parte de la izquierda, tenemos un set o unas tarjetas que son con los topics que tienen más tendencia en ese momento y que pueden estar divididos o bien en topics directamente de mis compañeros directos o bien de toda la organización. Ahora te voy a mostrar cómo la inteligencia artificial, con otra demo, puede ayudarnos a la hora de administrar contenidos empresariales dentro de Microsoft 365, más concretamente en SharePoint, que se denomina iBuilder. Si nosotros, es la aplicación de la inteligencia artificial para, como reconocimiento de información que se encuentra dentro de formularios, de documentos, formularios. También le han dado mucha importancia en el Ignite, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, por eso precisamente el equipo de Power Platform está involucrado en este proyecto. Si nosotros, por ejemplo, creamos una nueva biblioteca de documentos, vemos que tenemos, una vez creada, el botón de iBuilder. Podemos lanzar iBuilder, damos un nombre a nuestro modelo que vamos a entrenar. Recordemos que es para entrenar reconocimiento de información incluida dentro de formularios. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer, una vez creado el modelo, es entrenar el modelo. ¿Cómo lo entrenamos? Bien, lo primero que tenemos que realizar es coger unos cuantos modelos de formulario para poder entrenar el modelo. Nos vamos a nuestro sistema de ficheros, escogemos los formularios que pueden ser alrededor entre cinco y diez formularios sería suficiente y los seleccionamos. Una vez que los carga iBuilder, pues nos abre uno de los documentos y entonces aquí ahora se empieza el proceso de identificación de cuál es la información que nosotros queremos identificar y obtener dentro de nuestros formularios. Identificamos esa información, lo vamos añadiendo y una vez que ya tengamos todos los datos y toda la información que nosotros queremos extraer de este documento, pues volvemos a la página de resumen del modelo, efectivamente, y como vemos en la parte inferior, la siguiente opción que se nos ofrece es empezar a entrenar el modelo. Muy bien, ahora mismo está actuando el modelo, está entrenando, está intentando identificar cómo poder obtener de forma futura esa información que nosotros hemos dicho que queríamos extraer. Bien, una vez que ya tenemos entrenado nuestro modelo, lo siguiente o el siguiente paso que tenemos que hacer es publicarlo. Publicamos el modelo y a partir de ahí lo que tenemos que crear es un flujo de trabajo aplicando una plantilla. Aquí entra la Power Platform, como me decías antes. Primero, por un lado, por la parte de iBuilder y ahora por la parte de Power Automate, creamos un flow que se desencadenará cada vez que nosotros subamos documentos a la biblioteca de documentos. Bien, pues aquí tenemos el ejemplo de cómo ahora lo que vamos a proceder es a subir una serie de documentos que son todos de las mismas características, del mismo formulario y una vez que nosotros cargamos esos documentos en la biblioteca de SharePoint, podemos ver cómo los metadatos, esa información que nosotros queríamos extraer de los formularios, forman parte ahora de los metadatos de cada uno de los documentos. Si seleccionamos, por ejemplo, un documento, podemos ver en esta parte de la derecha cómo ha extraído esa información de los formularios. Bueno, Gema, y esto ha sido Project Cortex o una demostración de qué es lo que viene en la próxima generación de Microsoft 365 y relativo a lo que es la administración de contenidos. Tenemos fecha de lanzamiento aproximada. Sí, la fecha de lanzamiento está aproximada es para mediados de este año 2020. Genial. Bueno, pues nada, esto ha sido todo nuestro Plane TV sobre Project Cortex. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!